Me gustaría compartir con todos vosotros alguna de las recetas de cocina que nos han hecho llegar profesionales del sector de la hostelería de Bolaños. Además os animo a coger papel y lápiz a que apuntéis y también si estos días las hacéis en casa pues que nos enviéis una foto dentro vídeo con un primer plato, un segundo plato y un postre dentro vídeo. Bueno pues estos días de confinamiento hemos cambiado la cocina y los fogones de Isla Perejil pues es la cocina de casa. La verdad es que bueno estamos pasándolo un poco mal sin nuestros clientes, sin nuestros amigos y bueno vamos a aprovechar el tiempo pues en lo que es lo nuestro, el cocinar. Bueno nosotros para este vídeo hemos preparado una ensalada, una ensalada rica que todos podemos tener en casa que además es muy bueno comerse todos los días algo crudo y en este caso pues os explico lo que hemos hecho. Hemos hecho una ensalada de ventresca donde le hemos puesto una bolsa de brotes con escarola y lechugas variadas, le hemos puesto naranja que hemos sacado los gajos, maíz dulce, tomate rap, espárragos blancos y bueno la ventresca. Luego por encima le hemos puesto unas semillas crujientes que a mi me gustan mucho las ensaladas y las hemos aliñado con aceite de oliva virgen, una puñita de sal y una crema de moeda, un balsámico de moeda. Es muy fácil, muy sencilla y estos días pues os animo a que cocineis en casa. Y recordad una cosa, esto lo paramos juntos. Hola, soy José. Espero que en estos días de pandemia pues estemos todos lo mejor posible. Aquí desde mi casa os invito a hacer un plato que esté rico, que sea fácil de hacer y bueno pues nosotros hemos pensado en hacer un plato tan rico y tan fácil como este que es un plato tan fácil como este, que es un éxito en nuestro restaurante. Es un lomo de merluza, le acompañamos con unas verduras de temporada y para finalizar le ponemos un poquito de sal de escama, pimienta molida y le acompañamos con un buen aceite de oliva. Es un plato que está rico, que es sano y fácil de elaborar. Espero que esto pase pronto y recordad, esto lo paramos todos juntos. Hola, ¿cómo estás? De la Santa María hemos decidido desear unos postres caseros y con tal de echar el tiempo fuera y a ver si os gusta. Tenemos unas natillas con un azúcar de calatrava y bueno, la elaboración es rápida y sencilla. Tenemos 3 huevos, 120 gramos de maicena, azúcar vainillada, leche y todo junto a remover y aquí tenéis el resultado. Y por otra parte tenemos un delicioso volcán de chocolate y bueno, la elaboración es fácil. 4 huevos, mantequilla, azúcar, harina y luego a 200 grados en el horno durante 7 minutos. Y esto lo paramos juntos. ¡Qué ricas todas estas propuestas! Gracias a Restaurante Isla Perejil, Restaurante Los Mencheros y Bar Santa María. Bueno, ahora vamos a hablar con uno de los grandes héroes que estos días nos están demostrando que sin ellos, sin sanidad, no somos nadie. Todos los sanitarios están haciendo una labor admirable e incalculable. Y sobre todo, a todo esto hay que sumarle que en ocasiones están viendo mermada su plantilla. Creo que sí, creo que la tengo aquí conmigo. Nancy Veranieto, médico de urgencias del Centro de Salud de Bolaños. Hola Nancy, buenas tardes. Hola Alicia. Buenas tardes a todos nuestros vecinos. Ah, muy bien, muy bien. Hoy de guardia. Pero estás bien. Sí, 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 claro, por supuesto. Bueno Nancy, como decía en la introducción, el personal sanitario es el que más se está enfrentando cara a cara en los hospitales y centros de salud contra este COVID-19. En este caso, vuelvo a preguntar lo mismo que al resto de mis compañeros. ¿Cómo lo estáis llevando vosotros desde el Centro de Salud de Bolaños? Cuéntame, ¿cómo estáis llevando esta batalla? Bueno, bueno Alicia, pues mira, es una, la situación, la situación que estamos viviendo pues amerita de todos, de la colaboración de todos, pero desde el Centro de Salud estamos actuando con responsabilidad, con lo mejor de nosotros, a pesar del cansancio que estamos doblando guardias, pero estamos al pie dispuestos, ya sea de forma presencial o de forma, a través de vía telefónica, para que todos los pacientes puedan recibir atención. ¿Cuál es la situación del Centro de Salud a día de hoy, Nancy? ¿Cuál es la cifra de personas con COVID-19 que habéis atendido y cuál es su evolución? Vale, mira, las cifras en concreto no las tenemos, pero sí nos alegra mucho saber que muchos de los pacientes ya confirmados con COVID-19, muchos ya están en casa evolucionando favorablemente con el tratamiento dentro de domicilio, ¿vale? Y bueno, lo repito otra vez, pues estamos organizados tanto a nivel de atención primaria, es decir, las consultas de lunes a viernes y en las urgencias. Actuamos, pues, con protocolos por, como nos dice el Ministerio de Sanidad, y, pues, realmente, pues, en este momento, pues, a mí me gustaría agradecer a todos nuestros vecinos de Bolaños, porque realmente están colaborando, están actuando con responsabilidad y con solidaridad. Nancy, para que los espectadores conozcan más sobre vuestra labor, ¿cuál es el procedimiento de actuación que tenéis cuando encontráis un caso positivo de COVID-19? Vale, mira, como ahora mismo estamos, te repetía, estamos realizando más las consultas vía telefónica, pues, va a depender de cada paciente, de los síntomas que presente, del paciente y de su situación, si tiene enfermedades o no, y dependiendo de ello, pues, vamos a actuar. Si un paciente tiene síntomas leves y puede quedarse, recomendamos inmediatamente, pues, aislamiento domiciliario y su médico de cabecera, si lo captamos en urgencias, que en atención continuada, lo que hacemos es citarlo con su médico para que siga la evolución del paciente en el domicilio. Y si ya estamos ante un paciente que ya ha sido diagnosticado positivo y está en el hospital, pues, de la misma forma, o sea, derivamos, dependiendo la gravedad de los síntomas, derivamos o actuamos o en domicilio o en el hospital. Y si ya el paciente está en el hospital, de igual forma, lo citamos a su médico para que siga la evolución una vez que esté dado de alta. ¿Con qué recursos contáis y cuál es el número de sanitarios que estáis trabajando actualmente, Nancy? Bueno, te voy a decir una cosa, que yo soy muy creyente y estamos ahora mismo bendecidos, porque primero contamos con el recurso humano de todos, porque estamos demostrando que somos un equipo tanto primaria y urgencias y tenemos, pues, el equipo médico está completo, la plantilla está completa. Tenemos tres compañeros de enfermería que están positivos, pero que gracias a Dios están estables y que están en cuarentena. Y desde aquí aprovecho también para mandarle un saludo y un abrazo a uno de ellos que sé que nos está viendo. Bueno, Nancy, cuéntame, en esta situación inédita entre los vecinos puede haber cierta confusión acerca de si el consultorio permanece abierto, si se hacen consultas, etc. Para arrojar un poquito de luz en este sentido, ¿cuál es la atención que realizáis durante todos los días y cómo se puede contactar la población con vosotros? Vale, pues, para empezar, el centro de salud está abierto. Está abierto en horario normal de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿vale? En atención primaria, pues, están los compañeros atendiendo los pacientes que, bueno, primero, bueno, nos hemos organizado de tal forma que hacemos primero consultas telefónicas, ¿vale? Y aquellos pacientes que ameritan, que es necesario atenderlos en el centro de salud, pueden desplazarse, siempre y cuando tomando las medidas que amerita el momento, ¿vale? Estamos atendiendo de lunes a viernes, de hecho, en el periodo de Semana Santa, también se va a ver atención, ya no solo para el paciente que requiera, estamos intentando cubrir todas las áreas, atendiendo todo, pacientes que sí necesitan analítica de urgencia, radiografías, resultados de analítica, pacientes mayores que necesitan control de sintrón, las vacunas en los recién nacidos, todo esto se está atendiendo a nivel de atención primaria. Y sí, el centro está abierto y podéis pedir cita, pues, al 926-87-2670. Lo que sí le vamos a pedir un poco a nuestros vecinos es un poco de paciencia, que a la hora de intentar comunicarse con el centro de salud, entender que Bolaños es una población muy grande, entonces tenemos tres administrativos que no se dan abasto, pero una vez que el mensaje es insistir en que sigan llamando, que están atendiendo, ¿vale?, con paciencia, pero que estamos atendiendo a todos, intentamos atender a todos y organizarnos de tal forma, ya te digo, valoramos al paciente telefónicamente y que no solo ahora mismo es COVID, que hay otras patologías y se está atendiendo, dependiendo de cada patología, lo que estamos atendiendo son, y a nivel de urgencias, pues, las urgencias reales, ¿vale?, patologías generadas que pueden esperar, pues, según la normativa que nos han enviado del ministerio, pues, se puede ser suspente hasta segunda orden y dependiendo cómo vaya evolucionando todo esto. Nancy, ¿nos puedes repetir el número de teléfono al que la gente puede llamar? Sí, 926-87-2670. Nancy, no sé si estarás conmigo, pero las redes sociales están siendo una de vuestras grandes aliadas en esta situación, ya que a través de ellas emitís mensajes, recomendaciones, ¿creéis que estáis teniendo una gran repercusión y que estáis llegando a todo el mundo? Yo creo que sí. Las redes pueden actuar de forma negativa y positiva, pero en este momento yo creo que todos, todos estamos demostrando el sentido de responsabilidad y de solidaridad con cada uno y para cada uno. Entonces, las redes ahora mismo, pues, estamos viendo la repercusión positiva, ¿vale?, porque a través de ellas, pues, están informando con los mensajes que la población debe mantener, pues, el confinamiento, ¿vale? Y eso, y claro, y no solo eso, sino que nos mantienen, se mantiene la población informada de cómo se está actuando, porque, Alicia, este, el virus, el COVID-19, pues, cada día nos sorprende, cada día hay cosas nuevas, cosas, se ha presentado como un virus completamente desconocido y que cada día nos está sorprendiendo con novedades. Entonces, las redes nos mantienen actualizados. En muchos centros de salud y hospitales, Nancy, especialmente de grandes ciudades, se han producido situaciones de mucho estrés entre el personal y como la falta de recursos también. ¿Se ha dado alguna de estas circunstancias aquí en Bolaños? Bueno, creo que como en todo, que nos ha cogido desprevenidos, no esperábamos esto, pensábamos que era una situación que de China se iba a quedar allí y no iba a cruzar fronteras. Entonces, como todo, una situación, luego ya al principio sí un poco, sobre todo por la alarma, a la alarma ya a nivel de la población, al principio sí, pero que ya ahora, ya te digo, todo está muy bien organizado en el centro de salud para poder dar cobertura y responder a todas las inquietudes que tengan nuestros vecinos. Claro. Volviendo un poco al lado personal, Nancy, tanto en tu caso como en el resto de facultativos que seguís trabajando día a día por la salud y por el bienestar de todos los vecinos de Bolaños, ¿creéis que todo esto marcará un antes y un después en vuestras carreras profesionales como médicos, como enfermeros? Creo que sí. Creo que sí. Esto, yo creo que esta situación ya no solo como médico y como enfermero, sino que a nivel personal, nos ha llevado, sobre todo a mí, y es el pensamiento que compartimos todos, a replantearnos la situación, a valorar esas cosas que de pronto pasábamos desapercibidas o que no les ha prestado mucha importancia y al sistema, pues, a prepararnos mejor. A Policía Local y Protección Civil les preguntaba, no te decían, Nancy, que sobre todo a Protección Civil le preguntaba sobre el grado de coordinación. ¿Cómo se está dando entre el centro de salud y el resto de instituciones locales esta coordinación? Bueno, la verdad que eso es de agradecer. La Policía Local y Protección Civil están siempre pendientes de lo que ocurre en el centro de salud y están prestos a ayudarnos en cualquier situación, ya no solo ahora, sino de siempre. Y es algo que se ve el compromiso que ellos tienen con nosotros. Y de verdad, desde aquí, pues, muchísimas gracias de parte del centro de salud, muchísimas gracias a todas estas entidades que han estado, que han estado, están, y sé que seguirán siempre cuidando de nosotros y para que esto funcione muy bien. Porque si cuidando de nosotros, pues, podemos estar en la capacidad para poder cuidar a nuestros vecinos. Claro que sí. Volviendo un poco a los recursos materiales, Nancy, un vecino de nacionalidad china, que, bueno, que posee un bazar en Bolaños, ha donado material al centro de salud. ¿Cuál está siendo el papel de la población? Aparte de su apoyo y agradecimiento, ¿habéis recibido más propuestas de donaciones? Pues sí, Alicia, la verdad que lo que te decía, la gente, ya te digo, esta situación nos ha hecho reaccionar y está sacando lo mejor de cada uno. Y todas aquellas personas que tienen o viven al límite, pues, están aportando con su granito de arena. Gracias a todos ellos, hemos visto, pues, tenemos ahora mismo, pues, mascarillas, de hecho, mascarillas, batas, que al principio, pues, estábamos de escaso. Pero la gente se está volcando con nosotros. De hecho, hace un momento me he levantado porque nos vinieron a dejar como 400 mascarillas, ¿sabes? Entonces, ya todas las personas nos hacen de una u otra forma, están solitarios con nosotros para que podamos protegernos. Y eso, pues, una vez más, es de agradecer. Sí, claro que sí. ¿Se preocupan? Claro, están preocupados. Perdón, Alicia, que te haya interrumpido. No, no, sí, sí. Que decía que estaba, no, que ellos ahora mismo, pues, concienciado de que realmente estamos nosotros en la puerta, listos para actuar en proa a su salud. O sea que, y eso, pues, ya te digo, ya no solo el cambio es, el cambio va a ser a nivel personal, ni a nivel de equipo de salud o sanitario, sino que la población en general, pues, yo creo que después de todo esto, las cosas van a cambiar, pero van a cambiar ya mejor. Esperemos que así sea, Nancy. Sí. ¿Te gustaría transmitir un mensaje a todas esas personas que ahora mismo nos están escuchando y nos están viendo a través de redes sociales? Claro que sí. Bueno, solo decirles que a día de hoy la única arma eficaz que ha demostrado y nos sigue demostrando que podemos parar este virus es el confinamiento. Sé que esto requiere mucho sacrificio, pero yo creo que lo único que ahora, a día de hoy, nos va a permitir a nosotros como sanitarios seguir trabajando y evitando que se siga propagando el virus es que te quedes en casa. Nancy, te invito a ver un poquito más de cerca la labor de cientos de personas anónimas que están haciendo para que todos los centros sanitarios, fuerzas de seguridad, residencias puedan tener mascarillas y gracias a una empresa de Pozuelo que ha puesto todo el material a disposición de estas personas para su fabricación y gracias también a todas las personas voluntarias que se han ofrecido para hacer estas mascarillas. ¿Te quedas con nosotros a ver el vídeo, Nancy? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos. Gracias, Nancy. Nos volveremos a ver pronto. Nos vemos el vídeo. Igualmente. Adiós. Yo me uno a esta iniciativa. Esto lo paramos juntos. Bueno, sin duda, yo creo que una vez más somos un gran ejemplo de solidaridad. Tengo dos noticias de última hora que contaros. Una es que la empresa Ventadelcochones.com ha logrado confeccionar entre todas las personas y todos los voluntarios 250.000 mascarillas y todos los voluntarios que se han unido a esta iniciativa y se han podido donar a centros sanitarios, a hospitales, a cuerpos de seguridad y residencias de mayores. 250.000 mascarillas habéis conseguido entre todos. Un millón de gracias. Un millón de gracias. Y bueno, aquí en comentarios mi compañera Carmen os va a dejar mucha más información. Bueno, y seguimos en directo. 8, 8 y 26 minutos. Madre mía. Y bueno, llega la hora de sacarles a todos una sonrisa y en algunas ocasiones yo estoy segura de que esta persona os va a sacar una carcajada. Agustín Durán, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Hola, Agustín. Buenas tardes, hermosa. ¿Cómo estás? Hola, hermoso. ¿Y tú cómo estás? Cuéntame. Pues mira, muy bien. Aquí en mi casa, encerrado, ¿sabes? Que no tenía nada mejor que hacer y aquí estamos en el encierro. Ya ves. ¿Y tú qué? También estás echando buenas tardes, ¿eh? Estamos echando una tarde muy buena, sobre todo para entretener y para informar a la gente de Bolaños. Lo primero de todo, Agustín, darte las gracias por querer colaborar, colaborar con esta iniciativa. Y bueno, cuéntame, que creo que te ha costado un poco de problema el llegar aquí, ¿no? Sí, es que sabes qué pasa, que soy un poco inútil. Y entonces, entre que tengo móvil nuevo y que es una guarrería... Mira las pezuñas que tengo, ¿has visto? Con estas pezuñas no soy capaz de sintocinar, ¿sabes? El móvil. Entonces, estoy montando un circo, ahora mismo te estoy viendo por aquí, por el ordenador, pero también te estoy viendo por el móvil. Mira, esto es como Matrix ahora mismo. Estamos doblados, ¿eh? ¿Has visto? O sea, y por aquí te oigo y por ahí te hablo y me falta, pues, hacer el plato chino, ¿sabes? Para poder estar aquí contigo, porque soy un fanera. O sea, que no has tenido problemas con nadie, esta tarde no vas a ir conmigo. Bueno, sí, mira, tengo que decir que hemos tenido algunos problemas, pero ha sido de conexión de internet. O sea, eso sí tengo que decirlo. O sea, que a lo mejor el que nos ha puesto un poquito más de pega ha sido tú, Agustín. Claro, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, claro, mi internet es como, va por palomas mensajeras, ¿sabes? Yo tengo el internet a la lumbre, ¿sabes? Y entonces, pues, me va despacito el cacharro también. Pero, bueno, de momento, hay veces que por las noches estoy haciendo directos en Instagram y se empieza a ver mal. Y la gente dice que es porque estoy enganchado al internet del vecino. Y no, porque no me sé la clave, sino que me engancharía, seguro. Si no, sí, ¿no? Claro, seguro, seguro que sí. Bueno, Agustín, la gente de Bolaños te tiene mucho aprecio, le gusta mucho y disfruta mucho cuando actúas y has actuado aquí en Bolaños de Calatrava. ¿Cómo nos vas a sorprender esta noche? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que la sorpresa me la voy a llevar yo también porque no sé de qué vamos a hablar, ¿sabes? No sé qué voy a decir en rica de eso, pero algo de eso ocurrirá. ¿Sabes lo que sí te digo, Alicia? Es que yo con Bolaños tengo una relación especial de cariño. Y Bolaños también debería de tenerla todavía mucho más conmigo porque soy un poco cenizo. ¿Sabes que cada vez que voy a Bolaños llueve? Oye, mira, pues ahora en los tiempos que estamos viviendo tendrías que venir todos los días. Mira, yo he ido muchos años a tocar en un festival que hay de Torreprieta, que hacían poesías y cosas. Yo iba a tocar y luego estaba, era la fiesta de allí de Bolaños, entonces estaba la gente preparando la verbena en la plaza y todo eso. Bueno, pues yo creo que de los 7 o 8 años que he ido, 9 ha llovido, ¿sabes? Y o sea, que me vais a tener que sacar en procesión allí en el pueblo cuando queráis. Si hay sequía, me lleváis y me pasáis por allí y va a llover. Sí, 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 además que por aquí necesitamos mucha agua, Agustín, así que si puedes, pues mira, date, aunque sea sin bajarte del coche, te vienes, te das un paseo por Bolaños y ya está. Oye, pues no es mala idea, estaría bien la cosa. Pero vamos, quitando eso, ese pequeño detalle, la verdad es que le tengo mucho cariño a la gente de Bolaños y siempre que he ido me lo he pasado muy bien, me han tratado estupendamente, no me han pegado nunca, ¿sabes? O sea, que todo es buenas palabras lo que puedo yo hablar de allí de Bolaños. Y encima, cuando tú me lo comentas, que estáis haciendo estas cosas, que os he estado viendo esta tarde un ratico, ¿sabes? Está viendo, porque no puedo ver, no puedo estar muy pendiente todo el rato porque tengo un problema aquí en casa y es que tengo a un niño pequeño, ¿sabes? Y hay gente que, los que dicen que el confinamiento no se le está haciendo duro, ya lo dijo Miguel de Cervantes, ¿sabes? El que no se le está haciendo el confinamiento duro es porque no tiene niños sueltos dando por el culo. Y entonces, tengo que estar, tengo que estar detrás de él toda la tarde porque es como un Gremlin mojado, ¿sabes? Y entonces no he podido veros todo el rato por culpa de mi muchacho, que ya te adelanto que es probable que en cualquier momento aparezca por aquí a asomar el hocico, pero vamos, te cierro los derechos de imagen. Una cosa para que te consueles un poco, ¿vale? Venga, yo tengo tres niños y los tengo a los tres y a mi marido, a todos metidos en una habitación encerrados para yo poder estar haciendo este programa. Te lo juro. Oye, pues, una cosa desde aquí, hoy yo creo que habría, cuando tú acabes, habría que salir todos a la ventana a dar un aplauso a tu marido, ¿sabes? Porque tienes que estar echando una tarde, es buena también, ¿sabes? Me cago en la leche. O sea, tienes tres, lo tuyo es mucho más gordo porque yo con uno ya pienso, a mi mujer estábamos en la tentativa de tener otro muchacho, ¿no? Y la cuarentena nos está haciendo aclarar, ¿sabes? El tema de que lo que queremos es un perro por si acaso vuelve a pasar esto, ¿sabes? Para por lo menos podernos dar un paseo por la calle. Pero ya te digo, ¿sabes? Es increíble que aguantes con tres. Ahora me explico que hayas querido hacer esta cosa tan bonita. Tú no lo has hecho por la gente, lo has hecho por tú estar sin las criaturas un rato. La verdad es que sí que es cierto que, bueno, que, a ver, yo soy una persona muy activa y yo tengo que estar activa siempre. Y, bueno, pues sí que es cierto que estos días atrás y más desde hace dos días que tuve que dejar de ir a trabajar, pues como que me estaba costando y yo quería hacer algo especial, quería hacer algo distinto, algo donde se pudiera informar, la gente se pudiera divertir. Y Agustín, surgió todo como en un café virtual que tomamos entre mis socios, que trabajamos juntos. Oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y yo al principio les decía, se nos va de las manos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a implicar a tanta gente? Y, Agustín, tengo que decir que toda la gente que yo he levantado el teléfono para decir que colabore, toda la gente ha colaborado, se ha implicado todo el mundo. Incluso hoy me han llamado más personas para entrar en directo que querían estar en este especial. Pero, bueno, si llevamos desde las seis y son las ocho y media, llevamos ya dos horas y media y todavía nos queda un poquito más. Si hubiéramos metido más gente, eso se hubiera hecho interminable. Y mi marido me hubiera crecido el cuello. No, pero es genial. Yo creo que esta guarrería que nos está pasando sirve para sacarlo también las cosas buenas de la gente, para desarrollar la imaginación, ¿sabes? Y luego también es bonito por eso porque hay mucha gente que, fíjate, tú dices que has estado trabajando hasta ayer. O sea, que hay mucha gente que tenéis que seguir ahí dando el callo y que los que no se han ido a trabajar están en su casa también, ¿sabes? Trabajando. Fíjate cómo estaré yo de harto y de cansado que vi que podías tener un papel, ¿no?, en el que si acreditabas que ibas a trabajar, te dejaban ir a trabajar, ¿no?, o la policía no te denunciaba ni nada. Bueno, pues yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a la gente de Bolaños. Si hay alguien que me haga un papel para poder ir a podar sus olivos, yo voy, ¿vale? No quiero cobrar, yo no quiero cobrar ni nada, yo lo que quiero es salir de aquí. O sea, que si hay alguien, si tú vas a ir y conoces con alguien que hable, que, por favor, que me pueda hacer un papel para podar olivos, para lo que sea, para ir a quemar rastrojos, para lo que sea, yo voy, yo no quiero, insisto, no quiero cobrar, quiero solamente salir de mi casa y dejar un rato al Gretlin este mojado por aquí. Oye, pues aquí en comentarios todas las personas que estén dispuestas a que Agustín vaya a podar sus olivos o hacer cualquier trabajo que necesiten, oye, pues mira, que nos dejen por aquí la información y, Agustín, nos ponemos en contacto y a lo mejor es la forma que tienes de salir. Oye, pues mira, ya hay uno que, mira, por ejemplo, José María Rubio Díaz ha escrito que me van a invitar siempre que tengan sequía. A lo mejor me puede hacer un papel de que tengo que ir porque no está lloviendo. ¿Tú crees que ese papel colaría? Oye, es cuestión de proponerlo, Agustín, ¿no? Lo sé. Claro, oye. Oye, cuéntame, Agustín, ¿y tú qué has aprendido en estos días de confinamiento? Cuéntame, porque seguro, estoy completamente segura de que has aprendido muchas cosas. Muchas, muchas. Mira, primero he aprendido a echar de menos cosas que no pensaba nunca que echaba de menos, ¿no? Pues eso, darte un paseo. Yo me gusta mucho todas las noches. Yo salgo a andar a las doce y medio a la una de la noche, me junto con dos amiguetes y nos vamos a andar. ¿Sabes? Nos cambiemos doce, trece kilómetros, andamos todas las noches, hablamos en nuestro momento de desconexión. Pues yo te lo juro, tengo unas ganas de poder darme un paseo con mis amigos, que es una cosa que como era tan normal, pues no la valoraba, ¿no? Pero lo he hecho mucho de menos. Pero es cierto que al estar encerrado también he hecho cosas como, por ejemplo, a mí me da un miedo atroz la electricidad, ¿sabes? Yo cambiar una bombilla, para mí es como decir, es que aquí me estoy jugando la vida, ¿sabes? Soy un cagao total para la electricidad. Bueno, pues en estas tres semanas que llevamos ya he aprendido a cambiar enchufes, ¿sabes? Y he cambiado enchufes de mi casa que funcionaban mal y llaves de estas de la luz que no iban, pero por el aburrimiento he perdido un miedo, ¿sabes? El confinamiento me ha venido bien para eso. Pero luego hay otras cosas para las que me ha venido mal y tú lo podrás ver. Fíjate lo que me está saliendo aquí. Mira, ¿has visto esto? Me estoy dejando un poco de barba para taparlo, ¿sabes? Para disimularlo, ¿no? Me está saliendo aquí una catarata de carne. Mira, es que mira qué hermosura, qué cara se me está poniendo, ¿eh? Yo creo que por eso no podía hablar desde el móvil porque no me cabía la cara en la pantalla de los cebollón que me estoy colocando, ¿sabes? Como yo el otro día lo decía en la tele, no sé si habrán visto, que comentaron que una de las cosas del coronavirus es que va a provocar que haya gente que engorde, ¿no? O con obesidad. Pues yo debo tener el coronavirus desde hace ya tres o cuatro años, ¿sabes? Porque mi tendencia era, ¿sabes? La de ponerme muy magro y así me va la cosa. Pero bueno, ¿sabes? Fíjate, te voy a decir una cosa. Tengo aquí en mi despacho, tengo una elíptica, ¿sabes? Una bicicleta de esas para hacer deporte. Que si la utilizo, mira, voy a girar el ordenador, me la voy a jugar, a ver si lo puedes ver. Mira, mira para qué la utilizo, verás, mira. Venga, verás. Mira, ¿has visto para qué la utilizo? Mira. A ver, si bajas un poquito la cámara. Mira. Ah, muy bien. De perchero, ¿no? Ahí está. Muy bien. Oye, Uri, ya que... Ahí está la chaqueta colgada. Y ya que estoy viendo el piano, ¿por qué no nos interpretas algo con el piano? Bueno, pues me encantaría, pero no puedo, ¿sabes? Y te voy a contar por qué. Porque no tengo... Como esto me pilló, como se pilló en pelotas a todos y no te han dejado salir ni nada, pues no tengo altavoz, ¿sabes? Tenía el piano en el coche, que es el que me llevó a las actuaciones, pero no pude enchufarlo a nada. He intentado, como cuando te digo que he perdido el miedo a la electricidad, he intentado hasta hacerle un puente a un cable normal, ¿sabes? Para engancharlo a los altavoces del ordenador, pero no he sido capaz, ¿sabes? Eso es un desastre, así que ahí tengo el piano muerto, risa. Yo, ahora mismo en mi casa, cosas que te puedo enseñar y que funcionen, tengo por ejemplo esto, mira. Mira qué bonito. Mira, este invitado no contabas tú con él, ¿eh? Mira. Hola, hermosa. ¿Ha visto qué guapo está? La que no esperaba haber tomatario hoy aquí en Molaño. Pues no, además es que hace... ¡Uy, doña Rogelia también! Sí, tengo a la comunidad entera aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Macario le da miedo a mi muchacho. ¿Ah, sí? Y por eso lo tengo aquí encima de la mesa, ¿sabes? Para sacarlo. Cuando alguna vez se pone cansino, asoma así Macario en las narices, ¿sabes? Y se va corriendo a hacer puñetas, pero le tiene un poco de susto al muñecajo. Al muñeco. Bueno, Agustín, que ha sido un placer que estés con nosotros esta tarde, que nos pongas un poquito de humor. Y me gustaría que en estos tiempos difíciles, pues, mandarás un pueblo a toda esa gente que lo está pasando mal en estos momentos. Un mensaje de ánimo y sobre todo un mensaje de esperanza. Me gustaría escuchar de ti un mensaje de esperanza. Bueno, pues, yo la verdad es que eso, que yo pienso, tengo el pensamiento, Alicia, fíjate, desde hace cuatro o cinco días, en los que mi forma de afrontar cada día es que cuando termino de hacer algo, cuando lo he terminado, pienso, ya queda un poco menos, ¿no? Por ejemplo, desde que tú y yo hemos estado hablando hasta ahora, ya ha pasado un ratito, ¿no? Un ratito menos de este tiempo que tenemos que estar encerrados. Entonces, yo te voy a decir, te voy a ser muy sincero, yo era de los que los primeros días decía, joder, pero ¿por qué no me puedo coger el coche e irme al campo? ¿Sabes? Y no me va a ver nadie, si no sé qué. Y poco a poco, cuando me di cuenta de, pues, que de verdad, que sobre todo por la gente más mayor y por los que son personas con riego, pues, tenía que quedarme en mi casa, ¿sabes? Pues, aquí, con los huevos pegados a la silla, asqueados de la vida, pero si con eso voy a ayudar a que los abuelos y la gente más mayor y tal, pues, pueda seguir viviendo y poder seguir disfrutando de ellos, porque son nuestro mayor tesoro, pues, seguiré encerrado en mi casa. Entonces, lo único, dar eso, un mensaje de ánimo, decir que esto se va a pasar rápido, que si hemos aguantado tres semanas, aguantamos seis, ¿sabes? Ya te digo, mi único miedo es que nos liberen justo el día que haya que empezar la vendimia, que ahí sí que estaría muy cabreado, ¿sabes? Porque ya sería como decir, joder, ¿para qué me habéis soltado allá? Yo te digo una cosa, si nos van a soltar para la vendimia, que esperen un poco, ¿sabes? O no, 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 espérate, que luego viene la aceituna, ¿sabes? Claro. Que no, claro. Bueno, pues, para febrero del 2021, si nos dejan sin verano, que nos suelten para febrero del 2021 mejor, porque ya que nos han jodido la Semana Santa, la primavera y el verano, pues, que no nos saquen para vendimiar, ¿sabes? Pero, bueno, ya como sea, que pasemos esto con buen humor y que, sobre todo, que podamos seguir teniendo gente como tú y toda la gente que está entrando, que teniendo iniciativas para tenernos entretenidos y hacer que esto vaya más rápido, ¿no? Que en los laboratorios y en los hospitales hay mucha gente trabajando en la curación, pero lo que tú estás haciendo hoy también son cuidados paliativos, ¿no? Es como un bálsamo para ayudar a que toda la gente que lo está pasando mal o que está encerrada, pues, pueda estar entretenida y disfrutando. Así que, mientras haya gente como vosotros, esto pasa volado. Así que, muchas gracias. Bueno, Agustín, si ves que te llamo después del programa, una hora después o algo así, es porque alguien está interesado en que vengas para aquí, para Bolaños de Calatrava, y que te pongas a podar las olivas, y es porque han conseguido ese permiso o porque necesitamos muchísimo el agua y queremos que vengas a darte una vuelta. Cualquiera de las dos cosas me va bien, ¿sabes? Me viene viento, lo que sea me va bien y me planto allí. Pues, Agustín, muchísimas gracias, muchísimas gracias por colaborar, muchísimas gracias por haber estado aquí, por sacarnos una sonrisa. Que te cuides mucho, que cuides mucho a los tuyos y, sobre todo, que entre todos lo paramos junto y que no salgas de casa, por favor. Creo que se ha quedado Agustín. A ver, ¿está Agustín con nosotros o no? Creo que no. Ay, qué pena, no me he podido despedir bien de él. Sí, ¿está? No os escucho. ¿Vosotros me escucháis a mí? Vale, ahora, Agustín, ahora. Ahora te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Te escuchas o no me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, te escucho perfectamente. Vale. Nada, creo que te mando un beso. Muchísimas gracias. Que muchísimas gracias a ti. Continuamos este especial, Agustín Durán. Muchas gracias. Bueno, pues eso, seguimos. Nueve menos cuarto ya casi en esta mañana de sábado. Bueno, ¿cómo estáis llevando esta tarde? Mañana, no, tarde. ¿Cómo estáis llevando la tarde? Ya no sé ni en la hora que vivo ni nada. Bueno, que llegados a este punto vamos a tener otra vez un pequeño momento de disfrutar de unas maravillosas iniciativas que, bueno, que nos van a dar alternativas en estos días de confinamiento. Y voy a dar paso a tres vídeos con iniciativas muy chulas de gente de aquí de Bolaños. Dentro vídeo. Hola, quería explicaros cómo surge la iniciativa de Conoce a María. Un vídeo, como muchas otras medidas, para concienciarnos a todos. Sobre todo a los jóvenes y a sus papás y mamás que no saben cómo explicarles a sus niños pequeños que no pueden salir a jugar a la calle. Es muy importante que sigamos siendo responsables y nos quedemos en casa para así poder finalizar la expansión del virus. Gracias a todos los que seguís trabajando para que nosotros nos quedemos en casa. Mucho ánimo a todos los vecinos que han perdido a familiares y amigos en estos puros momentos. Y mucha fuerza para los que seguís luchando en esta batalla contra el virus. Salréis. Todo esto pasará. Quédate en casa. De esta salimos todos juntos. Hola a todos, soy Sara y soy fisioterapeuta. Soy experta en fisioterapia neurológica y deportiva y actualmente estoy trabajando aquí en Bolaños. Ante esta situación se me ocurrió la idea de hacer terapias online. Bajo mi punto de vista es un poco complicado porque a la hora de diagnosticar a un paciente la cosa se complica un poco al hacerlo a través de una pantalla. Pero bueno, se me ocurrieron dos maneras de tratamiento. Y una de ellas es realizar fisioterapia de mantenimiento donde el paciente realizaría ejercicios de manera activa, supervisado siempre por su fisioterapeuta. Y la otra sería fisioterapia respiratoria donde se pautan al paciente ejercicios para aumentar la capacidad pulmonar y la eliminación de secreciones. Y nada, poco más. Dar un mensaje de ánimo y de fuerza para todos. Vamos a salir de esta. Hay que confiar en nuestros sanitarios que están haciendo una labor increíble. Y nada, mucha fuerza y mucho ánimo. Y sobre todo, de esta salimos juntos. Hola, soy Soraya y formo parte del equipo de jóvenes profesionales que trabajamos para Parísbol. Como sabéis, Parísbol es una entidad que lucha por la inclusión de las personas con discapacidad en la localidad y que fomenta su calidad de vida a través de un servicio terapéutico. Además de este servicio terapéutico que engloba a todas las áreas del desarrollo, Parísbol cuenta con un grupo de voluntariado en ocio inclusivo en el que cobran especial importancia los jóvenes porque la mayoría de sus componentes lo son. Dada la situación tan complicada que todos estamos viviendo, a una de mis compañeras se le ocurrió la iniciativa de llenar las ventanas y las redes sociales de color, animando a los más pequeños y a sus familiares a que hicieran un dibujo o un mural con un mensaje de optimismo. Creemos que los jóvenes tenemos un papel principal en la visibilidad, que es uno de los objetivos más importantes de Parísbol. Deseamos de todo corazón que esta situación nos ayude a ser mejores personas y nos ayude a ser más empáticos. recordad que debemos estar en casa y que de esta saldremos juntos. ¡Suscríbete al canal!